Un boquitico de sabor Llegó el demonio Vamos todos a bailar, al estilo africano Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el patiné Para que goces ahora, africano es el bebé Chechecole, que bueno es Chechecolita, cuarto en la risa Chacaquilamba, mira la malanga Chacaquilamba, viene de Catán A ven, ven, tú lo ves Chechecole, que bueno es Chechecolita, cuarto en la risa Chacaquilamba, mira la malanga Chacaquilamba, viene de Catán A ven, ven, tú lo ves Oye tú sentado allá, pareces venezolano Ven aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela Lo bailan en Panamá Este ritmo está brincando y donde quiera va a acabar Chechecole, que bueno es Chechecolita, cuarto en la risa Chacaquilamba, mira la malanga Chacaquilamba, viene de Catán A ven, ven, tú lo ves Chechecole, que bueno es Chechecolita, cuarto en la risa Chacaquilamba, viene de Matanga Chacaquilamba, viene de Catán A ven, ven, tú lo ves Qué miedo, tu tío Y ya no va para ti Así ¡Venga! Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Maní, 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 manífero ¡Qué buena, manífero! Maní, maní, manífero, me va Dame una librita de maní Así, hippie El hippie Miguel ¡Fuego, manisero! ¡Fuego, manisero! ¡Fuego, manisero! ¡Fuego, manisero! ¡Fuego, manisero! Manicero se va, manicero se va, manicero se va, manicero se va, se va a bailar, se va, se va a gozar, manicero se va, manicero se va, rompe, rompe los huevos, y mira que bueno está.